Damas, caballeros, bienvenidos nuevamente a mi rincón, soy caballero motorista y hoy voy a analizaros ciertos elementos de equipaje de SWMotec, entre ellas pues la bolsa sobre depósito micro, la bolsa rear bag para el asiento trasero, la bolsa drive bag también para el asiento trasero y luego la mochila, la Cosmo para la espalda, bueno la mochila como de toda la vida, se van a ser los cuatro elementos que voy a hacer un análisis previo de la mochila, evidentemente como ya os he dicho muchas veces estoy haciendo un análisis de largo recorrido, un análisis exhaustivo y luego ya veremos al final de cuando termine el año pues cómo ha resultado tras un uso intensivo. Estos elementos pues los voy a gastar para un viaje, una escapada con la Benelli Leoncino Trail de SWMotec y luego ya veréis y luego la drive bag como ya visteis la usé para una escapada también pero con una Royal Enfield Super Meteor a viaje a cuenca así que os remito a esos vídeos pero hoy voy a analizarlos un poquito más en profundidad estos elementos, sobre todo estos dos. La bolsa micro es una bolsa pues pequeñita, una bolsa que lleva el sistema de SWMotec de anclaje sobre el depósito, la verdad que es un anclaje como veis siempre muy robusto que otorga muchísima seguridad y que además se quita y se pone con muchísima facilidad y que siempre pues es totalmente robusto vayas a la velocidad que vayas. Luego el tamaño, el tamaño yo creo que es uno de los tamaños más perfectos para tanto el día a día como para viajes más o menos de larga a corta distancia. ¿Por qué? Porque el tamaño te permite poner las llaves, el GPS, un montón de cosas que siempre son muy útiles, aparte tiene un fuelle para elevarla un poquito más en caso de necesidad pero yo creo que no hace falta, aparte tiene con su impermeable, con su pequeño impermeable que le va muy bien para poderlo, si llueve, tapar y todo eso. Entonces yo creo que es una de las bolsas más versátiles que puedes encontrar por tamaño y utilidad, aparte este bolsillo a mí es que me encanta porque ahí puedes meter el ticket de la autopista y la tarjeta de crédito y en 5 segundos has abierto, has sacado y queda súper sujeto incluso y para mí es mucho más rápido que llevar una bolsa en la pierna o una pernera o cualquier cosa y luego cierra con cremalleras que puedes poner un candadito pues si en algún momento la dejarás. Pero bueno, yo nunca lo recomiendo el tema de dejar este tipo de mochilas en las motos. Por lo demás, creo que si me seguís en las redes sociales, en Instagram, visteis todo lo que pude ser capaz de poner en ella porque puse los guantes, puse la cartera, puse un montón de cosas y aún sobraba espacio. La verdad que en ese aspecto, genial y fetén. Y luego yo creo que esta bolsa, esta bolsa yo creo que el que la tiene en la prueba le enamora. Le enamora por varios aspectos. El primero, lo fácil que es quitar y poner de la moto con estos anclajes que se quitan y se ponen súper fácil de la moto y como ves, par con este sistema que es muy sencillo para poder y quitar, poner de la moto. Es que es súper fácil, no hace falta ser ningún tipo de ingeniero ni nada por el estilo para poder hacerlo. O sea que eso es muy fácil y se quitan y se ponen de una manera inmediata y otorgando muchísima seguridad a la hora de colocarlo. Luego, el tamaño. Tamaño yo creo que ahora lo vais a ver. Con el fuelle extendido, como podéis ver, tiene un fuelle, la abrimos y cabe perfectamente un casco integral. Bueno, hay que saberlo colocar porque la boca de entrada está pensada para ropa, no para guardar un casco integral, pero... Cabe perfectamente un casco integral y los guantes. Para que os podáis hacer la idea de la cantidad de ropa que podéis llegar a poner sin ningún tipo de problema en esta bolsa. Es increíble todo lo que puedes llegar a poner en esta bolsa. Incluso, pues casi llega a cerrar. Sí que llega, sí que llega a cerrar. O sea que imaginaros la cantidad de ropa que podéis llegar a poner. No os hacéis la idea de la cantidad de ropa que en un minuto podéis poner en esta bolsa. Y os digo yo que una escapada de una semana tenéis más que de sobra. Más que de sobra. Y acabo de poner un casco, que no es la forma más adecuada de poner en una bolsa. Pero así os podéis hacer una idea rápida del volumen que puede llegar a caber en esta bolsa bajo el asiento, del asiento trasero. O sea, es brutal. A mí me parece algo que una vez la tienes la pruebas es fantástica. Además, queda súper bien adecuada, súper bien integrada a la moto. Y como podéis ver en el próximo viaje que voy a hacer con esta Benelli Leon Cino Trail de Superdome Motech veréis que queda súper bien integrada, que permite el viaje de una manera súper fácil y no tienes que preocuparte de nada. Y luego, pues fijaros, una vez quitas el fuelle tienes sitio de sobra. De verdad, para un fin de semana te sobra sitio, pero de una manera increíble y se maneja de una manera muy fácil. Y luego, con ese sistema tan inteligente que tiene SWMotech, de poner unas gomas sobre los cierres para que ningún tipo de cincha extra, nada por el estilo, quede por ahí bailando, ni nada por el estilo, ni genere ruiditos, ni nada por el estilo. O sea, es que es un sistema sencillo, eficaz, pero muy, muy inteligente. Así que, bueno, yo creo que poco más se puede decir de un equipamiento que verdaderamente, a mi gusto, casi, casi enroza la perfección. Y bueno, ahora vamos a hablar de algo que también es muy útil y es terriblemente versátil. Esta bosa es genérica, vale para cualquier moto, pero alguien dirá ostras, es que a lo mejor yo necesito más o a mí me gustan de otro estilo. Pues perfecto, no hay ningún problema. Ahora vamos a ver la bosa que probé y que utilicé en el viaje a Cuenca con la Royal Enfield Super Meteor. Y es esta bolsa. Esta bolsa a mí me parece también una bolsa muy interesante y es la bolsa, la Drybag 350. Es una bolsa, yo creo que es súper interesante. Fijaros que, bueno, puede quedar más o menos integrada, verdaderamente queda menos integrada que la otra, pero también es de un volumen mayor. Aquí te cabe ropa para una semana y te sobra, y te sobra. Y luego el anclaje, pues es fantástico, es muy similar a este, pero si os fijáis, lo anclamos sobre, en este caso, sobre las manetas para el acompañante, sobre las agarraderas para el acompañante. Queda firme y ahora lo enganchamos aquí. Y ya solo queda tirar para afianzar. Y lo hacemos en los cuatro puntos y ya tenemos, de una manera perfectamente afianzada y segura, el petate o la bolsa en el asiento trasero del acompañante. Luego, como os comentaba, las cintas las doblamos y las colocamos en la goma con más o menos gracia. Así que creo que esta bolsa es súper interesante también, más es muy versátil. La puedes poner en el asiento trasero, si llevas maletas, pues incluso la puedes llevar hasta arriba de la maleta, en caso de necesidad de llevar acompañante. Es un accesorio que viene muy rápido y es muy bien y muy fácil de usar, de utilizar. Además, se pliega de una manera increíble. Entonces, pues incluso llevarlo plegadito y en caso de necesidad, despegarlo cuando llegues o cualquier cosa. O sea, incluso aunque lo tengas vacío, lleno de aire, como el que dice, si aprietas todas las cinchas fuerte, se comprime muy bien, se lo puedes doblar muy bien y funciona perfecto. Aparte, una ventaja, es completamente estanco. Es estanco a 100%, así que no necesita ningún tipo de funda para la lluvia, ni nada por el estilo. Caiga el agua que caiga, no se va a mojar ni te va a entrar agua dentro. Así que va perfecto. Y ahora vamos a hablar de la mochila. Y ahora os voy a hablar un poquito de la mochila, de la Cosmo. Como bien os he dicho, ahora ya está vacía completamente. Os voy a hablar de ella en profundidad en otro vídeo en el cual voy a hacer un análisis completo de ella, de uso, de cómo ha resistido mi uso durante este año. Pero quiero hacer un poco, un llamamiento hacia las bolsas, hacia las mochilas específicas para moto. Todo el mundo dice que cuando vayas en moto no lleves una mochila en un viaje porque castigas mucho la espalda. Y eso es algo indiscutible. Pero yo he llevado esta mochila, he llevado esta mochila a 100 kilómetros. Y verdaderamente, debido a su construcción, a cómo está hecha, al diseño de la propia mochila en sí, está pensada para ir en moto. Entonces, ¿qué pasa? Que no castiga conforme no te castiga la espalda, no llegas cansado de la espalda conforme pasan los kilómetros. ¿Por qué? Por su diseño. Básicamente es eso. Es lo que quería decir de esta mochila porque, evidentemente, luego os haré un análisis muy completo de ella porque cabe mucho más de lo que parece y sorprende. Y para el día a día es una mochila, yo diría, que casi casi perfecta si vas en moto. Porque, como decía, no castiga para nada la espalda. Y luego, una cosa sí quería decir. Todo el mundo dice que el equipamiento de la moto es caro o que no son precios relativamente asequibles. Eso no lo voy a discutir. Pero hay una cosa que sí quería decir. Si tú buscas cosas de calidad, cosas que te vayan a durar durante mucho tiempo, el dinero te lo tienes que gastar. Porque, como bien dice el refranero español, el dinero del necio va y viene dos veces. Entonces, es necesario a veces gastarse un poco más de dinero en productos de calidad. ¿Por qué? Porque este, al fin y al cabo, es un equipamiento genérico. Te vale para cualquier moto que tengas. Y una vez tengas esta mochila o esta bolsa, te va a durar tres, cuatro, cinco, seis motos, a no ser que tengas un accidente y se raspe, o hagas un maltrato de ella, o cualquier cosa de esas. Luego, la bolsa micro, tres cuartos de lo mismo. Posiblemente, lo único que tengas que cambiar sea el anclaje para que se adapte a tu depósito. Y ya está. Poco más que decir, poco más que hablar de este equipamiento. Espero que este análisis haya servido un poco en líneas generales para ver qué podéis necesitar, qué os puede acoplar más o mejor a vuestra manera de viajar, a vuestro estilo de moto, etcétera, etcétera. Así que, nada más. Simplemente agradecer a SWMotec la posibilidad de traeros esto, de traeros todo este producto, todas estas piezas que ayudan a viajar en moto, porque viajar en moto verdaderamente es algo que todo el mundo que tenga moto debe de hacer, porque se disfruta no solo del viaje, no solo de la trayectoria, no solo de lo que es el viajar en sí, sino que también disfrutas planeándolo, disfrutas haciéndolo e incluso te emocionas en esos momentos y disfrutas muchísimo del trayecto. Así que, simplemente, os quería agradecer a todos, especialmente a SWMotec, la posibilidad de esto, de poder analizar estas piezas, porque creo que son muy interesantes y aportan mucho al mundo motero. Así que, como siempre, mis damas y mis caballeros, muchísimas gracias por estar al otro lado y nos vemos.